hola buenas bienvenidos a otro número de rainbow six sets en esta ocasión vamos a ir al canal y nos toca defender para esta misión vamos a seleccionar a frost que es mi favorito porque siempre lo digo a mí frost me encanta el problema es cuando nos toca en la parte de abajo no en el piso de abajo pero por lo demás me encanta que más compañeros tenemos mute muy bueno para esta ocasión porque el mapa es grande y si conseguimos mutarlos no encontrarán tan fácilmente el objetivo jagger bien y doc bueno a mí doc no está mal no está mal pero bueno normalito ni bueno ni malo bueno pues estamos esperando a uno y empezamos a ver qué tal no se nos da esta partida vamos a ver empezar vale estamos estamos en la segunda planta genial o sea esta es la planta del que conecta con el otro edificio es decir el mapa es son dos edificios que están conectados a través de un pasillo pero en un pasión en la planta 1 sino un pasillo en la planta 2 es decir de la en la parte de arriba vamos a poner aquí varios cepos la escalera está cubierta que es lo más importante para que no me deja pasar cuando nos pongo aquí el cepo vale genial y ahora vamos a bueno a mí no me gusta me quedarme en el objetivo porque es un primero es muy aburrido y luego si entró el c nos va a liar la el tema bien no han encontrado el objetivo eso muy bien por mute porque ha debido y inhabilitar a los drones bravo por mute y bueno vamos a ver el mapa un poco a ver qué nos encontramos vale en principio van a entrar bueno yo voy a guardar aquí la posición porque mira ya viene aquí vamos a tomar la puntería vale vale bueno saben que estoy aquí me voy me voy me voy que saben que estoy aquí no vaya a ser que disparen a través de la puerta y bueno esperamos aquí en principio no me pueden atacar por detrás bien tenemos aquí a uno están ahora mismo subiendo esta es la ventana por donde subirían y está vale están subiendo o mira el dron están subiendo por la puerta vale ya la saben que estoy aquí lo voy a marcar y espera 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 la ventana está madre mía y me voy de aquí me voy aquí que voy a recibir vale había uno que estaban marcados por fuera están todos fuera ahora mismo bueno voy a esperar aquí abajo han encontrado el contenedor biológico vale han encontrado el contenedor bien han tirado una bomba y no han conseguido marco han tirado una bomba por la ventana y en principio ha desaparecido o sea el jaguer bien cuidado uno cuidado esa que esa ventana es peligrosa vale vamos a ver si podemos ver oye es que es que se me acerco mucho fuce fuce fuera 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 para salir 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 fuce es muy peligroso vale cuidado cuidado con la ventana esa marca cuidado cuidado vale están entrando mi compañero el doctor está valiente valiente yo creo que va a recibir pero bueno igual tenemos suerte bueno vamos a ir por debajo a ver si podemos voy a hacer una cosa vamos a salir fuera a ver si puedo matarlo ahí donde está donde está ahí está ahí está venga vamos adentro adentro es que me he equivocado de botón no no me he equivocado de botón no he hecho me protejo aquí no porque le daba este botón me pongo a hacer ahí una por dios que he hecho digo me voy a instalar aquí me gusta más que dentro no que torpe va a ver mi compañero oh madre mía se parece a mí no ha dado ni una ha dado todo en la madera bueno solo quedamos uno ahí se chuta necesita morfina o algo o ir alegre para enfrentarse a tres bueno pues nada se ha chutao espero que vaya hasta las cejas y se ponga por lo menos contento bueno bien 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 vale muy bien oye oye que bien eh mira vea que se va a chutar otra vez madre mía bueno si gana yo quiero de lo que se chuta él eh bueno 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 buenas madre mía madre el doctor este doctor pero que porque ha dedicado su vida a ser doctor bueno eso ha sido un cepo madre genial por el señor doctor yo no sé por qué ha estudiado la carrera de doctorado madre mía yo creo que se ha chutado algo que Y la ha dado un subidón subidón Ha matado a tres Muy bueno, muy bueno, muy bueno Oye, increíble Nuestro señor doctor Bueno, pues vamos a atacar Vamos a coger Sledge, Fuzz está Seleccionado, genial Vamos a dejar que Fuzz Deje primero sus bombas Termitias, vale, genial Porque podemos entrar por sitios Que estén tapados Bloqueados, protegidos Y Thatcher, bueno, bien No lo suelo coger Y no, de hecho no lo tengo Desbloqueado Bueno, vamos a buscar el contenedor A ver si lo encontramos Por aquí no me ha gustado Es que no me gusta el garaje Entrar por el garaje, voy Pero bueno, es que tampoco hay sitios para entrar Bueno, aquí estoy dando un paseo A ver si Encuentro una entrada Creo que aquí había una puerta Mira, están aquí además Genial, genial Oye, encontrados Vale, pues vamos Además, genial Con Termitias aquí Porque van a abrir un agujero Genial, genial Está muy bien Bueno, aquí tenemos a uno Hacemos un punto Bueno, nos ha matado El dron Bueno, pues ¿Qué estrategia podemos llevar? Podemos llevar dos O acompañar a Termit Para que abra un agujero Agujero Eh... Eh... Fuera cámara Ahí está Uf, cámara puntería Ahora Pues acompañar a Termit Sería una opción ¿A dónde vas, Termit? ¿A dónde vas? Que tienes la pared allá Y tú puedes entrar Buah, Termit no se ha enterado De la... De... Del tema Bueno, eh... Vamos a acompañar a Fuce A darle cobertura Que no lo maten Ah, vale, vale Sí, 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 Termit Se ha enterado del tema Se ha enterado Vale, vale Sabe por dónde tiene que entrar Vale, hay un mira Ahí Oh Hay un mira, ojo Aquí a As podría destruir la mira Vale, vamos a acompañar a... No, no quiero ¿Pero qué hace rompiendo? Ah, bueno, sí que quiere entrar Vamos a ayudar a Fuce Por si hubiese alguien Pues a darle cobertura Y... Y que pueda enchufar las bombas tranquilamente Venga, vamos, vamos Fuce Déjame a mí delante Anda ¿Qué haces? No, no, no Que te van a matar Quita Anda Tú eres más importante que yo Yo puedo morir No te preocupes Yo doy tu vida por ti Mira, aquí hay uno ¡Vamos! ¡No! No, he disparado muy bajo Vaya, vaya, vaya Bueno A ver si Fuce Al menos Se percata y lo elimina Porque si no... Vale, vale, vale Genial Fuce sigue vivo Interrumpan el proceso de asegurar el contenedor Solo queda Fuce Vale Han eliminado a todos nuestros... Vale, vale Enchufa, enchufa, enchufa Dale, dale Fuce Dale Ahí está Enchufa Muy bien, muy bien Vale Solo queda un enemigo Vale Genial Genial, genial, genial Ya sabía yo que este hombre iba a hacer Cosas maravillosas Es muy estratégico O sea, es que es muy estratégico Cuidado Vale Sí Bravo Por... Bueno, 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 bueno Pues oye, genial La Tamamin Bueno, pues vamos con la... Oye, vale Llevamos dos ganadas Increíble Mis compañeros Cómo están jugando El Doctor Y Fuce Voy a seleccionar Frost Nuevamente Bueno, yo estoy el que más puntos lleva O sea, no he matado a nadie Y soy el que más puntos lleva Es... Que me lo expliquen O sea, sin... Es por las ayudas y... O sea, porque, claro Yo les disparo Pero no los mato O sea, o disparo a los pies O disparo a... Tengo que aprender a apuntar a la cabeza Es una cosa que tengo ahí Que voy mirando el suelo Por si acaso me encuentro algo Una moneda No sé O... Vaya, estamos abajo Estamos abajo Vamos a... Bueno, esta pared hay que protegerla Eh... Aquí Frost no es muy bueno No... He tenido mala suerte en esta... En esta ocasión Bueno A ver, cuidado Los drones Vale Fuera Vale, mute ¿Dónde tenemos a mute? Bueno Bueno, voy a poner aquí otra... Otro refuerzo Ahí está Y... Me voy a poner un chaleco de estos Bueno Mejor que nada Vale Bueno, pues vamos a... A ver Eh... Pa, pa, pam ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a poner aquí una... Pared Y detrás Un cepo Ahí está Entonces tendrán que saltar Y... A ver si hay suerte Y caer en el cepo ¿Qué más podemos hacer? Eh... Poner un cepo A ver si me deja Mi compañero Bueno, aquí No sé Igual entran Igual entran Haciendo un agujero No sé Ah, que tengan un termito Que tengan un aso O alguna cosa así Y... 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 Me falta un cepo Bueno, están por ahí Por lo cual Yo voy a poner Un cepo Bueno, voy a salir de aquí Ahí está Tranquilo, que te la pongo otra vez Ahora mi compañero Quierrá salir Vale, está asegurada Y vamos a ver si... Oh, un baño ¿Puedo hacer pop? ¿Y esa revista? Sexy Oh, hay una revista sexy ¿Qué hago? ¿La misión? ¿O leo la revista? Claro, la misión, la misión A ver, vale Voy a poner aquí Por si alguien Se acerca a ver la revista sexy Bueno, a ver A ver dónde la pongo Aquí mismo, ¿qué? No sé Esto es poner por poner O sea, no tiene ninguna estrategia Pero bueno Yo es que ya no sé dónde ponerla Tenía que haberla puesta Tenía mil sitios Donde ponerla antes de... Oh, cuidado Vale, vale Vamos a ver cámaras Bien, al principio Yo creo que están ya dentro O sea, seguro O están ya Tanteando el tema Vamos a ir por aquí Bueno, si viene alguien por detrás ¡Pum! ¡Vamos, vamos! Vamos a ver Cuidado Vale, han matado al enemigo Vale, están por ahí Cuidado, ahí hay uno Vamos Vamos Sí Sí, sí No le he matado No le he matado Qué malo soy Cuidado Mierda, mierda Vamos Sí, señor Sí ¡Uf! ¡Uf! Era mucha suerte esto Bueno, me han matado Termit A ver Ah, iba detrás mío Y con el cuchillo En plan Va Bueno, pues Nada, va ¿Quién queda? ¿Quién queda? Queda uno contra Bien Bueno, bueno, bueno Bravo por mis compañeros Y bueno, al final He matado a uno Y he bajado a segunda posición Bueno, pues está muy bien Bravo por mis compañeros Nuevamente un 3-0 Madre mía Muy buena derrota Y nada, si os ha gustado Pulsad al like Suscribiros Y nos vemos en futuros números ¡Hasta otra!